y 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 porque es un día muy especial entonces tenemos un espacio para ocupar la mano y yo quiero escuchar lo que decía en mi familia que está en Estados Unidos ánimo mi hermano, ánimo que Dios esta mano por todo, por cierto, y cuando Dios hará entregar bien las manos de Dios y decirle, ánimo mi hermano y Dios te llamó el presidente bien ya se empezaron a conocer la especialidad del grupo jovenil entonces que ahorita nos hallamos la oración ojalá un día ojalá un día que nos acabamos la oración que nos inicia a cada o más bien que nos diga que nos fijamos y nos fijamos que no nos fijamos laoridad lojalá la humanidad y a una y Dios que nos descanse y 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 cuantas personas, nada más rinquete tiempo en esta hora de la mañana entonces la invitación Chikurish para que también a través Chiri Huachoch Sparitele en el canal 81 Chiri Producciones García se pueden instar ni a transmitir, incluso más adelante creo que ayer se va a repetir más en la tele entonces por eso hermanas y hermanas quererte ya la celebración que van a tener en esta hora de la mañana muy bien, se da el momento que van a leer unos seis versículos del libro del Salmo Chikurish Chikurish Pertanás Antiguar en este momento la lectura del Salmo la lectura del Salmo está en el Salmo ciento veintiséis quiere que el bien achalaz notir te ya tu acuerdo cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion nos parecía estar soñando nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría entonces entre los paganos se decía que grandes cosas nos ha hecho el Señor por ellos si grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros rebosábamos de gusto haz que vuelvan Señor nuestros cautivos como riachuelos en tierras áribas los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría se van se van llorando los que siembran las semillas pero regresarán cantando trayendo sus gabías hermanos y hermanas en este momento a nadie reflexionar que nos quiere decir el Salmo 126 o en el cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion es decir en aquel entonces cuando Dios se soliste en la magna 3 se soliste para para que la mil y una fundir se canada extrañada que estaba pasando y también pero al mismo tiempo que hay en aquí de gozo y con chefe en aquel entonces pero hoy mis hermanos matan en su ochil especialmente en la parroquia de la inmaculada concepción si ya hermanos hermanos se vuelve con hermanos un tigre ochil 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 incluso con pollo son porque manten hasta la casa de oración porque manten hasta la misa porque no otros mil pero déjate en ese malo que sea como está que Dios en Sion se acaba en chantolito una anun guía muy pronto les van a ser una vez más en esta casa de oración y en la sangre de Cristo en la iglesia corta también hoy vimos de que se van llorando los que cierran la semilla pero regresarán cantando trayendo sus cámaras en este salvo y para inflexiones y precisamente un canal también hace la bendición de semilla más adelante se van el santísimo expuesto en las diferentes calles en el nájera de sir y semilla lo mismo que hoy en escala se van llorando los que cierran la semilla pero regresarán cantando trayendo sus camillas a eso es que significa pero el casamás hermanos y hermanas cuesta no es tan fácil sacar la semilla no importa que semilla verduras frutas o el maíz o el pejor pero no se sienta tan falsamente con sudor incluso con sacrificio por eso no es se van por que siembra la semilla entonces cuesta el cachor tu sabá pero regresarán cantando trayendo sus camillas que significa eso de que cuando del largo tiempo a cosechar será que hay igual la manola la manola falsa no con alegría eso significa gabilla gabilla la palabra gabilla significa un malmón de tanto ya entonces chagamá con una cosecha chagamá con un malmón de dos chie entonces en esta mañana mis hermanos hay que tener fe pero chagamá 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 entonces mis hermanos aunque la enfermedad hubo abuelo pero no vaya a tener la lluvia bendición de dios chagamá 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 hermanos dios quichanó bendecir en esta mañana siempre el saldo 91 de de que dios llorana y la de de tu Dios dice ir s o en la de la mañana, y sus malditares, y los que se encuentran en este momento de oración. Gracias a Dios, y sus hermanos, y necesidades, y ofidarte a Dios, para que Dios sus obras han milagros para recogerse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, en esta preciosa hora de la mañana, en este día un especial que quedará en la historia de nuestra parroquia, mi Dios de la Iglesia, que irá a igual que esas chapategas, etcétera, 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 que anhelo a este guatempo abuelo para que han celebrado, pero por esta situación de esta pandemia o diferentes protocolos, normas de seguridad con los gobiernos. Por eso, en esta mañana, mi Dios de la gloria, el décimo aniversario de esta casa de oración y al mismo tiempo bendición de ese día, pero el Jesús y su chavo padre, que se anda a bendecir, que se anda a ayudar, que se haga una esperanza de vida a todos mis hermanos, que también o no sean, que también o quizás, en este medio, el Dios de la gloria, que sientan tu presencia en sus familias, en el trabajo, o no sé, Dios de la gloria, ¿dónde se encuentra en este mundo? Pero mi Dios de la gloria, a Cheshach, que visión en aquel entonces que Shazolim, lo mismo pagó, que fue mi Dios de la gloria, para que la panoja de Concepción, otras comunidades a nivel nacional e internacional, pronto, Shazolim reunirte una vez más para glorificarte, para darte un rey gloria, mi Dios de la gloria. De la misma forma, la van a bendecir también, Risenías, que muy pronto, Shazolim reunirte una vez más para que, Shazolim reunirte una vez más para que el Dios de la gloria, que es una vez más para que el Dios de la gloria, y especialmente no nos cansamos de decirte, Shazolim, 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 Gracias Padre, Gracias Hijo, Gracias Espíritu Santo, Amén. Y Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, Dios que llanó en decir, y Dios que ganar en el caño. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, Amén. 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 Dios nos habla en diferentes formas y este canto muy conocido también espero que acompañar, aunque sea Chihuahua, Chico, pero también, canten al Señor con todo corazón, porque el Señor lo recibe que es el frujo de otros casos Chihuahua Yo quiero ser mí Señor, tú has sido grande para mí en el consuelo de mi vida Amén Yo quiero estar Amén. 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 que ya pico para ver que en la mitad por el que era que no se yo nunca iba a ser el Señor y Dios que se le hagan decir a cada uno para que también por el que te va y para que no venga 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 para que no venga y para que no venga para que no venga y 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 para que no venga que nos recuerda a su piel, que hay que buscar a Dios y a Dios que lo hagan decir, y no lo voy a ir a invitar a tomar acá, para poner acá, que soy del Señor, en este momento, como momento del Señor, y como momento de más tocar, así que en la entrega del Señor, para poner en el Espíritu Santo, y ya para poner en el Espíritu Santo, y ya para poner en el Espíritu Santo, y en el nombre del Padre, y en el Espíritu Santo, Señor Padre Santo, Dios mío, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo para poner en el Espíritu Santo, para poner en el Señor Jesús, y así me invitar, yo para poner en el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para poner en el Espíritu Santo, Dios mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, tal vez seríamos a mí, Señor, en el Espíritu Padre, que es bendito Dios, que es bendito Dios, capaz de sentir la pared, capaz de sentir la miranda, capaz de sentir el agua del Espíritu Santo, y es un Dios que está a la Mar en esta hora de la mañana, Dios amado, y es el Dios eterno, ¡Gracias! 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 Amén. Hermanos, sabidur señor, es para que en el día sábado y ojo a molón que un caí uxí para que en el cobe es para casa de oración. Ya por medio de la práctica que en el dos mil diez van a inaugurar la casa de oración y ojo aniversario diez años de aniversario de la casa de oración que Dios y ojo anube decir queridos hermanos y hermanas que que producciones de la grande y producciones García y que ha transmitido en canal ochenta y uno ya por medio y ojo muy agradecido porque Dios y ojo anube decir diez años que porque la casa de oración como mayor número de la iglesia de la renovación carismático católica ya por medio ya por medio dijo plaga de tener a nivel mundial y coches a respetar el gobierno de nuestro país de Guatemala querido querido regla porque el gobierno de nuestro país de Guatemala se fue a su corazón por eso van a un cuento y van a suspender con tira inglesa pero van a aprovechar y papi de Dios queridos hermanos y hermanas y yo envía canales para los anuncio que acción de gracia diez años de la casa de acción de gracia por la cosecha y bendición de semilla o si actividad han regalizado para abril pero lamentablemente como plaga pero acá para Dios y con el canal para no transmitir para mi familia para hogar vía internet es tiempo y Dios en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo capítulo capítulo verso 28 el pueblo de Israel en el capítulo 8 verso 1 y el 2 y el capítulo sin embargo y mi Dios pon atención a la oración y a la súplica de su servidor escuche el grito alegre y la oración que tu servidor hace hoy hace hoy en ti que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho ahí habitaré mi nombre escuche la oración que hará tu servidor en este lugar Palacio de Dios y el rey solomón y el rey solomón y el rey solomón y el pueblo de Israel y frente del altar de Dios y el de Orán que tiene Dios que un único Dios de los cielos Dios poderoso Dios eterno Dios infinito un álbum y el rey solomón que un digno Dios, no hay atención en la ocasión de la oración, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. Los abuelos que nos acompañan en la ocasión de la oración, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. Dios, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. Dios, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. Dios, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. Dios, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. Dios, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón, no agradezco a los abuelos que nos acompañan en el rey de Salomón. y su envía internet y en el Canal 81 se plaza a Nisif, porque Bukaméjum Jizre se han cumplido 10 años de la casa de oración. Así pues, queridos hermanos, que ya da un breve resumen, el aniversario de la casa de oración, y al abono aniversario de la casa de oración, queridos hermanos, donde la pongo la potencia de este canal, donde la pongo el señal de producciones de la grande, producciones García, hasta con a los Estados Unidos, en diferentes países, a los Estados Unidos, porque Dios, así que, queridos hermanos, en Norteamericanos, y nuestro país de Guatemala, y en otros países que Dios, y se puede decir, queridos hermanos, o que vamos a dar, o que vamos a dar, o que vamos a dar, breve resumen, de que haya hecho para Dios, breve resumen, lo que Dios espanta, tiene que hallar en la obra de Dios, tiene que agradecer a Dios, en acción de gracia, pero lamentablemente, con un virus, y tiene que respetar el orden al gobierno de la República de nuestro país de Guatemala, así pues, hermanos, en el Señor, que hayamos leído, que, lo que llamaba de Dios, por medio de la cosecha, allá la pena de lo que llamaba de Dios, expande el autoronónimo, ricapítulo, de autoronónimo, de autoronónimo, de autoronónimo, ricapítulo, doce, verso cinco, hasta una pena, mi joven, ustedes irán a buscar a Yahvé, al lugar, que Él escoja, entre todas las tribus, para poner ahí, su nombre, y, habitar en Él, ahí llevarán sus víctimas, consumidas por el fuego, y sus sacrificios, los diez, las ofrendas, ahí presentarán, lo que prometieron, a Dios, lo que ofrece, voluntariamente, y los primeros, nacidos, de sus vacas, y de sus ovejas, ahí comerán, en presencia de Yahvé, y se alegrarán, juntos, con su familia, disfrutando, de todo lo que, hay, cosechado, por la bendición de Yahvé, palabra de Dios, Census, se alegría, se alegría, en el centro, aparte de llegar, en laants deVoso, adiós, aniversario, de la casa de oración, como que se acorde, no oís, que Yahvé, y el dios de los ejércitos el pueblo de israel y dios tacanú vijú lugar para no escoger rica dios para no escoger a dios para que las tribus de israel y chiquita chachua chachar y dios chupar y colunar y harí guavé en nuestro municipio de concesión acción chachua chachar y dios chach en nuestra parroquia chach en la casa de oración pero lamentablemente como manda a autorizarse que en la casa de los ejércitos que en la casa de los ejércitos en el pueblo israelí en aquel tiempo. Pero aquí no es un hombre, un hombre, un víctima. Aquí no es un hombre, un hombre, un víctima. Al rato, entre breves minutos, está reverente. Y aquí está reverente Padre Walter. Lo que pasa es que llega a la diapos en bolonesa, aquí está rato. Y aquí está presente al reverente Padre Walter Chinaman, inicial en la Santa Misa, en el municipio de Concepción, que el Padre Walter Riela Chinaman, administraba la parroquia Inmaculada de la Virgen de Concepción. Así que entre breves minutos se ampliere la Santa Misa. Y ahora, por ejemplo, en el municipio, que el cuerpo la sanó en Cristo. En el municipio de Concepción, que no presentan el sacrificio, que no presentan el priesmo, la ofrenda, que no presentan lo que Jesús y que no presentan el priesmo. Y que ya no se hajen la presencia de Dios Y que ya no se معan Que se leplica Que se leplica Queулá Que se leplica Que se leplica Audible Diós Que su47 Que se leplica 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 palabra de Dios pero lamentablemente no se puede respetar pero Dios en la casa de oración va a celebrar actividades espiritual así que queridos hermanos Dios siempre porque a minutos y a poco nos queda hermano solo nos queda pocos minutos así que el libro de Génesis capítulo 1 verso 9 a 13 bendición de semilla hermanos del principio de la creación del mundo así que hermanos en el Señor en el libro de Génesis capítulo 1 verso 9 dijo Dios dijo Dios juntas en las aguas debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco y así fue Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares y vio Dios que esto era bueno dijo Dios produzca la tierra hierba planta y den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro cada uno según su especie y así fue la tierra produjo hierba planta que dan semilla y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro de cada uno según su especie Dios envió que esto era bueno y tardeció y amaneció fue el día tercero en el principio de la creación del mundo Dios bendecir semilla en el día tercero bendecir juntir y en nuestro municipio de Concepción repollo zanahoria remolacha cebolla cebollín chino frijol queridos hermanos tal vez el reverente padre Walter manda el verdur pero tal siquiera tiene que conseguir en grano arroz fideo azúcar y chino chino y chino y chino padre Walter no bendecir semilla no bendecir cosecha lo que amón chino y y directivo ni que más ofrenda y padre va juntir sectores así que hermano en el señor Jaru no han realizar la iglesia católica de la renovación carismática en nuestro municipio de concepción a vaso de la biblia dios vano bendecir casemilla dios del principio de la creación así que queridos hermanos matish ichti vi diar ir mal dios diar icht hermanos así que en pocas palabras dios dios or y asha na ca hampa rincha resumen y acercar tres minutos hermanos hermanos tú tú que habitas el amparo del altismo y resides a la sombra del omipotente dios 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 te te cubrirá te cubrirá te cubrirá con sus plumas y hallarás baja sus alas un refugio no temerás los miedos de la noche ni ni la flecha disparada de día ni la peste que avanza en las tinieblas ni las plagas que azota a pleno sol aunque caigan miles hombres a tu lado y diez mil a tu derecha tú estarás fuera de peligro su lealtad será tu escudo y armadura palabra de dios queridos hermanos ya chaporica ahora risal vistro david me bien ya un pasaje chkawach kameh wakameh ten plaga pa kawi ten kum virus pa kawi a nivel mundial pero queridos hermanos kharui isk kashan chabari dios riyok mat stag khar kawras yong kana orar kushke kuts khan malak dios yowri man kushke atta chan pish pin elchka riyok kana orar kuts khan malak dios kshan 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 hiyok kshan como ejemplo, que te cuento en este ejemplo que te llevan a tu vient de locarse en este ejemplo, la gente te va a dejar de contar y te dicen que te por aquí que te vas a dejar de dar a la gente Amén. Bueno, bueno, Concepción, pero el mejor arma es la oración, el escudo es la fe, es el escudo para defender a la vida del cristiano, así que en este momento, 25 minutos de tiempo, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Hay momentos de desesperación, pero tengamos fe en el Señor, eso es lo más importante, y también los hermanos de San Diego Hueco, familiares en Estados Unidos, yo sé que están preocupados, pero tengamos fe en el Señor por eso este canto donde estamos y Jesús está en medio de nosotros Jesús está caminando a nuestro lado por eso este canto Jesús está entre nosotros Jesús está entre nosotros Él vive hoy Jesús pide a todos Jesús razón en nuestra vida es el Señor nos reúne un pueblo de amor cambia nuestra vida con tu fuerza siempre en tu presencia tú eres verdad tú eres la paz Jesús está entre nosotros entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu y su Espíritu a todos da que es el Señor es el Señor nos reúne un pueblo de amor rompe las cadenas que nos atan llénanos de gracia llénanos de gracia en tu palabra gracias Señor gracias Salvador Jesús está Jesús está entre nosotros entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu y su Espíritu y su Espíritu y su Espíritu da Jesús razón en nuestra vida es el Señor nos reúne un pueblo de amor nuestras existencia hoy te alaban nuestros corazones te dan gracias tú eres amor tú eres canción Jesús está entre nosotros entre nosotros gloria a Dios gloria a Dios hermano que está que está en el coche pan en el caja de oración pues ya por medio hermanos y a jpe está en el coche para con maquijre ya por motivo hermanos son ya vi el coche la ruachale solamente Dios hermanos pues como cristiana como van a obrecer las autoridades del gobierno pues hermanos majón tarón o el te o e te pan la casa de oración periódico contenta carpeta en el coche para y bachot es coche pan de cocina carpeta en el atrejón aparato re ya carpe a los hermanos calle la unión americana pues siempre hermanos riesgo a en el coletso tajén y casar rejón aparato que napa por la potencia donde es nese el tajo a chupan departamento pues Dios siempre nese to nese ron bendecir chupan ripida por mire pobreza romac cari es cocri hermano pero también a confiar que chiquen con adiós poderoso siempre un arroz chupan el municipio de concepción y es 10 aniversario de la casa de oración que Dios siempre ron chupan a chupan la ló ló di xupan a di z romac a chupan com plil 10 años por un momento pero tal vez hermanos hermanos bendición de semilla pues Dios siempre tal vez pero la mayoría siempre tal vez en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre Dios de la Gloria yo para el momento de la palabra Dios yo para el momento de la palabra el día sábado ya por motivo Padre y una acción de gracia por medio Padre ya para el día de la acción de oración de la oración de la oración del Hijo mi Pedro yo para el día de la oración de la oración de la oración amén de la oración de la oración yo para el año A través para vivir con construcción, con ti relata siempre, con gracia, chava Padre, Dios mío, Mateo, chava mi Cristo, Dios mío. Mateo, chava mi Cristo, Dios mío, 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 Mateo, chava mi Cristo ... ... ... Por eso el motivo, Dios. 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 Dios, Dios. Por eso el motivo, Dios. Por eso el motivo, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios de oración, de la renovación carismática católica de Concepción, parroquia de Concepción. Amatio Xirche Dios, la vida de la comunidad. Amatio Xirche Dios, conocer miembros que la comunidad y especialmente por este décimo aniversario de la construcción de la iglesia. Acción de gracias a Dios por las cosechas, por la fertilidad de la tierra, por los negocios. Amatio Xirche Dios, la vida de la comunidad. 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 Amatio Xirche Dios, de Dios por todos ellos, por los ancianos y enfermos de nuestra comunidad, para que Dios les conceda fe y los acompañe siempre, por los catequistas de nuestra comunidad, nuestra cuasi parroquia de la Inmaculada Concepción, por la directiva parroquial, consejo parroquial, comité profiesta y todos los grupos de nuestra cuasi parroquia de la Inmaculada Concepción, por los coordinadores del comité profiesta, ofrecen la misa en rogación por todos los integrantes, piden a nuestro creador los proteja, los ilumine en su vida material y espiritual, por Víctor Balam, Calixto Perebal, Roberto Juracán Solís, Julián Tostos, Juan Tashkos, Isaías Juracán Juracán, Marcos Manuel Tashkerebal, Juan Balam Juracán, Emiliano Zurek Rashtun, Saqueo Tok Bosel, Jaime Juracán Zamines, Juan Perebal Chumil, Tomás Vicente Juracán, Ernesto Perebal Solís, Nicolás Yashón, Rogelio Solís, Andrés Juracán, Pedro Bosel, Manuel Balam, Bartolo Juracán, Israel Leonardo, Joel Elías, Wallace Chentillo, Sequec Tok, Paulino Solís Tzurek, Efraín Juracán Juracán Juracán, Cristóbal Juracán Juracán, Basilio Lejashep, Mario Lejashep, Víctor Lejashep, Alfonso Balam Juracán, Eduardo Juracán Salazar, Lucio Balam Tostos, Ronaldo Juracán Juracán Juracán, Nejamatio Shishke, también por esa preocupación en adornar la iglesia, Kikinla Cortinas, aunque quizás físicamente manecota, pero hermanos, pero es signo de nuestra fe en Dios, de nuestra alegría, por este décimo aniversario, hermanos. Acción de gracias por cumplir otro año más de vida, el hermano Joel Samuel Lopit, Sequec. Dios le conceda su bendición en su vida material y espiritual. Acción de gracias por la vida, salud y por cumplir un año más de vida, Fátima Anaí Chiquirín Sequec, que Dios derrame bendiciones en su vida. Rogación a Dios por la vida, salud de Eduardo Sequec, ofrece Eduardo Sequec. Rogación a Dios por la vida y negocio de la familia Sequec Chos, ofrece familia Sequec Chos. Rogación a Dios por la familia Sequec Solís y familia Sequec Ben, ofrece familia Sequec. Rogación a Dios de parte de Leonardo Lopit Sequec, que está en los Estados Unidos. Dios lo proteja en su vida, en su camino, sus salidas y entradas. Acción de gracias a Dios por sus bendiciones, que siga protegiéndonos, ofrece Carlos Chiquirín, Marta Sequec, Marta Churunel, Fátima Anaí, Carmen Alicia, Jocelyn Marleni. Rogación a Dios por la vida de Dominga Bosel Chitamul, Dios le dé la pronta recuperación, ofrece familia Leja Bosel. Acción de gracias a Dios por la vida y salud de Dani Osvaldo Vinicio Solís Huracán, Johnson Obama Solís Huracán. Dios lo proteja en sus salidas y entradas. Acción de gracias por el negocio de Victoria Sequec Balam. Dios bendiga a los clientes todos los días en su vida material y espiritual. Acción de gracias a Dios ofrece María Angélica Solís Sequec por haber cumplido otro año más de vida. El Señor le conceda otros años más de vida. Acción de gracias a Dios por el nacimiento de agua potable que beneficiará la familia Toc. Dios rinda y bendiga este vital líquido todo el tiempo. Acción de gracias a Dios por la vida y salud de Rodolfo Lejar Rashtum. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo lo proteja en su trabajo todos los días en su vida material y espiritual. Rogamos a Dios por los cultivos de verduras de la familia Rashtum Pereval. El Señor siga bendiciendo todos los días sus necesidades espirituales y materiales. Acción de gracias por la vida y salud de Carlos Enrique Rashtum Pereval y Marco Antonio Rashtum Pereval. Pedimos a nuestro Dios su protección en sus salidas y entradas por su vida material y espiritual todos los días. Acción de gracias a Dios ofrece familia Solís Sajkí. Ofrecen a Dios, agradecen la vida, salud de cada día. Nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo la vida todos los días. Acción de gracias a Dios por la vida y salud de Marvin David Solís Sajkí que se encuentra en los Estados Unidos. El Señor siga bendiciendo su apartamento, su vida espiritual y material. Acción de gracias por la vida y salud de los hermanos Marvin David Solís Sajkí, Gregorio Lopik Bosel, César Augusto Lopik Solís, Giovanni Lopik. El Señor los ayude siempre en sus trabajos allá en los Estados Unidos. Acción de gracias por la vida y salud de Luis Francisco Balamza Mínez. Dios siga bendiciendo su trabajo abundantemente en sus salidas y entradas que se encuentra en los Estados Unidos, Los Ángeles, California. Rogamos a Dios de parte de la familia Huracán Bosel. Por la salud, la vida material y espiritual, el Señor sigue guiando, protegiendo sus salidas y entradas. Rogamos a Dios por el hermano Martín Toc, Candelaria Huracán. Por sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos y nietas. Dios los cuide, los guíe todos los días en sus salidas y entradas. Rogamos a Dios de parte de la familia Pereval Solís, por Juan Pereval, Teresa Solís, hijos, hijas de la familia Pereval Solís. Dios bendiga su vida espiritual y material. Rogamos a Dios por las vidas de José Israel Pereval Solís, Germán Pereval Solís, que se encuentra allá en los Estados Unidos. Dios siga bendiciendo su vida espiritual y material. Rogamos a Dios por el hermano Gualas Chentillo Sequec Toc. Dios bendiga su trabajo en sus actividades diarias, espirituales y materiales. Sus salidas y entradas, que se encuentra en los Estados Unidos. Rogamos a Dios por el hermano Cristóbal Sequec Lopic. Dios lo protege en sus trabajos, en sus salidas y entradas, en su vida espiritual y material, que se encuentra en los Estados Unidos. Rogación a Dios por el negocio, tienda y variedades, Josué 1-9. El Señor siga bendiciendo y protegiendo su negocio en todo momento. Ofrece familia Huracán Bosel. Rogación a Dios ofrece familia Xitamul Pereval, Octaviano Xitamul, Juana Pereval, hijos, Telma, Jerry y Dani. Dios protege sus vidas, material y espiritualmente. Rogamos a Dios por la vida de Telma Floridalma, Xitamul Pereval. Dios protege sus salidas y entradas, que se encuentra en los Estados Unidos. Rogación a Dios ofrece el hermano Eduardo Pereval Tok, por su vida, que Dios le conceda abundantes bendiciones, en su vida material y espiritual. Se encuentra en los Estados Unidos. Rogación a Dios por Julio Eduardo Cúmez Huracán. Pide la protección de Dios en su trabajo. Dios lo acompaña siempre en sus salidas y entradas, que se encuentra en los Estados Unidos. Rogación a Dios por la vida y salud de Francis Cúmez Solís, Rosaria Quisquina, que proteja siempre sus vidas, material y espiritualmente. Rogación a Dios de sus bendiciones por los tres negocios, que Dios ayude a cada uno en los negocios y los clientes. Rogación a Dios por la bendición de Dios sobre la vida y salud de Irma Bosel Lopik. Dios la ayude, la proteja en este tiempo de embarazo. Dios conceda la vida también al bebé que se espera. Rogación a Dios ofrece familia de Pedro Bosel Chopin, Regina Tzurek Rashtun, Wendy Maribel Bosel Tzurek, Dani Brian Bosel Tzurek, Jocelyn Paola Bosel Tzurek. Rogan a Dios les ayude en su vida y salud, que Dios los proteja siempre, material y espiritualmente. Rogamos a Dios por Pedro Bosel Chopin, Regina Tzurek Rashtun, por una tienda de consumo diario. Ruegan a Dios por los clientes, la protección en la salud de cada uno. Dios los siga bendiciendo todos los días. Rogación a Dios ofrece Pedro Bosel Chopin, Regina Tzurek Rashtun, por el vehículo que Dios los siga bendiciendo todos los días, en sus salidas y entradas. Rogación a Dios por la vida y salud de Esvin Sikajau Ajkichi. Dios los proteja siempre, en su trabajo, en sus salidas y entradas, que se encuentran en los Estados Unidos. Rogación a Dios por la vida y salud de Edwin Giovanni Lopik Tai, se encuentra en los Estados Unidos. Dios los proteja en el lugar en que se encuentra. Rogación a Dios ofrece Simona Pereval, Aura Marina Sotoy, por un pequeño negocio. Pide a Dios su bendición por los clientes. Rogación a Dios ofrece Joel Sotoy, Simona Pereval y familia, Moisés Sotoy Pereval, Luis Miguel Sotoy Pereval, por la vida espiritual y material. Dios los proteja. Rogación a Dios ofrece Simona Pereval, Moisés Sotoy, Luis Miguel Sotoy, por siembra de hortaliza, que Dios los bendiga. Rogación a Dios por el hermano Felipe Toc González, nuestro Señor Jesucristo, lo cuide, lo proteja, en sus salidas y entradas, se encuentra en los Estados Unidos. Rogación a Dios ofrece Esteban Juracán Chitamul, Cristina Juracán Le Bon, por la vida material y espiritual. Dios lo cuiden siempre. Rogación a Dios por la vida de Oscar Rolando Juracán Juracán, Juan Carlos Juracán Juracán, Sandra Verónica Juracán Juracán Juracán, Jorge Alfredo Juracán Juracán, que se encuentran en los Estados Unidos. Dios los bendiga y los proteja siempre. Rogación a Dios por la salud de Rosa María Juracán Juracán, que Dios le dé recuperación pronta, la proteja en sus salidas y entradas. Rogación a Dios por la vida y salud de Paulino Solís Zurek, Laura Parina Juracán Juracán, Sergio Giovanni Juracán Juracán Juracán, Sandra Verónica Juracán Juracán Juracán, Jorge Alfredo Juracán Juracán Juracán, Juan Carlos Juracán Juracán, Dios los proteja en sus salidas y entradas. Rogación a Dios por la siembra de todos los cultivos del año 2020. Ofrece Fabiola Juracán Le Bon, el Señor derrame bendiciones sobre sus siembras en este año. Misa de difuntos por Buenaventura Juracán Sequec, Rufina Solís, José Luis, Francisca Juracán, Juana Balam, Toribio Toc, Anastasia Campaner, Rosendo Bosel, Paulino, Paulina Chitamul, Vicente Schiap, Lucía Juracán, Santos Juracán, Victoria Solís, Juan Carlos Toc, María Florinda, Juana Martín, Bartolo Toc, Juan Campaner, Dios les dé la vida eterna. Por María Lopic Leja, Valeriana Tsunún, Julián Tsunún, Jesús Zed, Eusebio Lopic, José María Le Bon, María Solís, Gaspar Solís, Tomás Lopic, Santos Chiroy, Andrés Cúmez, Julián Juracán, Leonzo Solís, Raimundo Balam, el Señor les dé el descanso eterno. Por Claudio Juracán Cúmez, Angélica Juracán, Andrés Cúmez, Eugenio Juracán, Anacleta Sequec, Julián Juracán, Santiago Cúmez, Mariano Cúmez, Penunario Juracán, Santa Solís, Manuel Sequec, Anacleta Zed, Paula Juracán, Juana Sequec, Manuel Lopic, Luciano Lopic, Dios les dé la vida eterna. Por Santo Solís Toc, Tomasa Chiquirín, Francisco Chiquirín, Antonia Chopin, Gaspar Lopic, Juana Morales, Pablo Ordóñez, Santo Solís, Cruz Ordóñez, Marcelo Chiquirín, Lucía Solís, José María Pic, Cruz Cosigua, Enrique Zay, Faustina Pic, Santiago Ordóñez, Felipe Patós, Ofrece familia Solís Toc, Tomasa Chiquirín, Pide para ellos la vida eterna. Pedimos por Santo Solís Chiquirín y Cruz Ordóñez Lopic, ofrece Andrés Solís Ordóñez, Dios les dé la vida eterna a nuestros hermanos difuntos. Pedimos por Martín Juracán, Juana Chiav, Margarita Juracán, Alejandro Chitamul, Emilio Chitamul, Noela Leja, Antonio Tsunún, Catalina Juracán, Francisco Yashon, José Yashon, Julián Juracán, María Magdalena Yashon Lebon. Tomás Juracán, Balaam, Juana Elías, Irma Isabel, Cristina Juracán, Santa Encarnación, Mario Juracán, Rosa Chumil, José Tiriquís, Francisco Bosel, Teresa Lopic, Coyolca. Pedimos para ellos la misericordia de Dios, la vida eterna. Mateo Tos Juracán, Alejandro Solís Morales, Juana Zurek, Mateo Lopic, Francisca Tos, Catarina Juracán, Domingo Tos, María Pérez Bal, Santiago Tos, Paulino Tos, Martín Tos, Andrés Juracán, Manuela Tos, Eugenio Juracán, Anacleta Sequec, Regina Tos, Santos Tos, Alejandro Rashtun, Julián Juracán, Andrés Cúmez, Raimundo Balam. Jarerica Intenciones Hermanos Yo confieso, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman Señor. Por ti inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos y adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman Señor. Señor Dios, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman Señor. Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres que aman al Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios y Señor nuestro Con tu ayuda sembramos la tierra Y de tu poder esperamos su fecundidad Suple ahora con tu inmensa bondad Lo que ya no es posible a nuestro esfuerzo Puesto que sólo tú puedes hacer fructificar las semillas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos Las lecturas Las lecturas Que la iglesia No hay que ver Lectura De la carta Primera carta del apóstol San Pedro Capítulo 5 Versículo 5 al 14 Queridos hermanos Que en su trato mutuo La humildad Este siempre presente Pues Dios Es enemigo De los soberbios En cambio A los humildes Les da su gracia Humillense Pues ante la mano poderosa de Dios Para que Él Los levante Y encumbre En el momento oportuno Dejen en sus manos Todas sus preocupaciones Pues Él Cuida De ustedes Estén alerta No se dejen sorprender Porque su enemigo El diablo Como un león rugiente Anda buscando A quien devorar Resistanle Con la firmeza De la fe Sabiendo que sus hermanos Dispersos por el mundo Soportan los mismos Sufrimientos Que ustedes Dios Que es la fuente De todos los bienes Nos ha llamado A participar De su gloria eterna En unión con Cristo Después de estos Sufrimientos Tan breves Los restaurará A ustedes Los afianzará Fortalecerá Hará inconmovibles Suyos son la gloria Y el poder Para siempre Por medio de Silvano A quien considero Hermano Digno de toda Confianza Les he escrito Este breve Escrito Para que sepan Cuál es La verdadera Gracia de Dios Y animarlos A permanecer A permanecer Firmes En ella Los saluda La comunidad De Babilonia A la que Dios Ha elegido Lo mismo Que a ustedes También Los saluda Mi hijo Marcos Saludense Los unos A los otros Les deseo La paz A todos ustedes Los que son De Cristo Palabra De Dios Te alabamos Señor Hermanos Nihaij Grisalmo 88 Nihaqamlujvishkij Proclamare Sin cesar La misericordia Del Señor Proclamare Sin cesar La misericordia Del Señor El cielo Señor Proclama Tus maravillas Y tu lealtad La asamblea De los santos Quien se compara A Dios Sobre las nubes Quien es Como el Señor Entre los dioses Conoje Proclamare Sin cesar La misericordia Del Señor Señor Feliz Es el pueblo Que te alaba Que a tu luz Camina Que en tu nombre Se alegra A todas horas Conoje Proclamare Sin cesar La misericordia Del Señor Antes de que Sh'tiqatsijoh El Evangelio Nihaqbishahri Aleluya Nihaqbishahri Aleluya Especialmente Para el tiempo De Pascua Ijpani Nihaqbishahri Aleluya 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 El Señor El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Se apareció Jesús A los once Y les dijo Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio A toda Criatura El que crea Y se bautice Se salvará El que se resista A creer Será condenado Estos son los milagros Que acompañaran A los que hayan creído Arrojaran demonios En mi nombre Hablaran lenguas Cogerán serpientes En sus manos Si beben un veneno mortal No les hará daño Impondran las manos A los enfermos Estos quedarán sanos El Señor Jesús Después de hablarles Subió al cielo Está sentado A la derecha de Dios Ellos Fueron Proclamaron el Evangelio Por todas partes El Señor Actuaba con ellos Y confirmaba Su predicación Con los milagros Que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Necatzijojpa Rí lecturas Keshkakashach Bakamin La iglesia Nunataj Bakamin A San Marcos Dichpanri Biblia El Evangelio De San Marcos Eh Sipashkan Roma El Evangelista San Marcos Según la tradición Según la historia El Evangelista San Marcos Dichpanri Biblia La iglesia San Marcos Pero San Marcos Sipashkkan Nojel Y suyakan La Evangelio Evangelio San Marcos San Marcos San Marcos Y la palabra de Dios desde la primera lectura En estos tiempos hermanos San Marcos Tal vez San Marcos 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 más difícil porque pero ni en perder esa paz en primer lugar tal vez tal vez proyectos y tal vez pero y Dios primero en otro tiempo pues en continuar actividades y animar pues hermanos fuera del país ni en esta cuenta y vi uchi shicobi bacaming contenidos medios de comunicación tija pechpe familia tija pechaki y xakirini katoki y familias tijerica comunidad de concepción la preocupación pero como cristianos pero ojalá que esa fe en Dios el evangelista San Marcos la buena nueva las obras buenas tal vez con cuarentena con toque de queda la tentación es que pero como cristianos con cuarentena es que buenas palabras con cuarentena es que animación la palabra de la paz la palabra de vida palabra de animación palabra de amor palabras de amor no para hacer problema sino para amar más dialogar más y así y ya en animar entonces como cristianos también hermanos roj cojok cojok mensajeros mensajeros de la palabra de Dios pacachoch como comunidad hermanos la gente can celebrar este décimo aniversario de la construcción de la casa de oración es por la fe en Dios es por el amor de Dios que ni construir la casa de oración es por la fe en Dios porque cocafer quiere chavar de Dios es por amor a Dios porque debe ser así que ni apoyar ni animar es un lugar sagrado que consagrar Dios es un lugar pues hermanos sagrado sagrado porque es construido por Dios para Dios y que chinch cariroj tac nkacanuch de Dios tac nkacanuch de Dios nkallar de Dios hermanos nkallar pues a la comunidad para que roj siempre nkacanuch tari Dios especialmente va ve cachet taxi en construir la iglesia siempre siempre carita la comunidad la presencia de Dios el amor de Dios y carita taxi 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 hermanos chupanga rihón tiempo bacamin como cristianos chica además de la de acción de gracias por el aniversario nkallar nkacotuj la bendición de Dios por las semillas en el nombre del nombre del del hijo del espíritu santo amén bacamin hermanos nkallaka oración paru cari dios y nkacotuj che dios paru y el mundo entero para que ruchabell naponta bacanam y con nkacotuj nkazam magista y ruchabell dios roguemos al señor por el papa francisco o nuestro obispo gonzalo de villa para que iluminados por la doctrina del evangelista san marcos animados por su ejemplo de vida den testimonio de fe que profesan siendo cercanos misericordiosos y comprensivos oremos te rogamos señor oyenos por los que sienten angustia los atribulados para que experimenten la asistencia del espíritu santo encuentren en dios su descanso roguemos al señor roguemos señor oyenos médicos enfermeros enfermeras personas que ni que atender la salud de los hermanos dios quiera proteger roguemos al señor roguemos señor dios dios roguemos roguemos señor roguemos señor escucha señor nuestras oraciones confiamos en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén hermanos preparar el altar celebrar la segunda parte de la santa misa la liturgia de la eucaristía gracias para el altar y Dios surche de Dios este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro mar gracias al sol y al labrador que en el altar florece hoy hoy son frutos son racimos que presentamos a Dios este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia porque tú eres señor el verdadero autor de los frutos de la tierra el labrador supremo de los dones del espíritu da fecundidad al esfuerzo del trabajo de tus hijos para que consigamos abundante cosecha sirva para tu mayor gloria lo que solo debemos a tu providencia por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles porque para que ella fuera en el mundo signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción te aclamamos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están llenos están y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana y el cielo o bendito el que viene en nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a su discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque permites que estemos en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo gonzalo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros por nuestras familias así con maría la virgen madre de dios los apóstoles también nosotros merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén hermanos ni caprichar la oración que jesús shukutkan chikavach padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros venga tu reino háganse tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan danoso nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días la paz en nuestros corazones para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes hermanos démonos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos hermanos este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna dice nuestro Señor hermanos yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza humildad devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor comamos todo de este pan el pan de la unidad en un cuerpo en un cuerpo suñó el Señor por medio del amor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti sediendo estoy de Dios pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor hermanos hermanos que Dios que Dios su presencia oremos Señor tú que nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre secunda el trabajo de nuestras manos pues vivimos nos movemos y existimos en ti que tu bendición sobre la tierra nos proponcione abundancia de frutos para nuestros alimentos por Jesucristo nuestro Señor amén hermanos 25 de abril de sábado pero por la circunstancia pero es para nuestro bien hermanos entonces pero ¿quién no es el café que se puede celebrar participar en la Santa Misa por la comunidad Romar que familias para huir que municipio de Concepción municipio de Departamento de Sololá ¿quién no es el café que se puede celebrar ¿quién no es el café que se puede celebrar ¿quién no es el café que se puede celebrar en la oración por toda la semilla por todo el trabajo y que cada familia pues seguramente está antes para huir que se puede celebrar después la oración que se puede celebrar para conocer las familias ¿quién no es el café que se puede celebrar en la oración hermanos de Concepción Romar la obediencia que Rish Koi Bikin Ching ni en cumplir las normas que ni Osh Rihun Utsil Pakavikariroj Tanto las mascarillas como el distanciamiento social tal vez con tiempo chik ni kutuji paciencia si no puede seguir y también vienen en primer lugar para esa obediencia y sin animar para que cada familia porque es algo serio es bueno que familias hermanos y junto y animar a nuestros hermanos migrantes las familias que en Estados Unidos en oración ya que con medios de comunicación pues hermanos la preocupación es grande pero también nuestra fe en Dios es grande Dios por el poder para que yo creo en cuenta ya que 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 entonces y sin animar pues hermanos y que son miembros checa comunidades checa municipios las autoridades y el centro de salud para que es para nuestro bien hermanos entonces la recomendación es para que el municipio para que los responsables y la municipalidad y el centro de salud pero sino que como familias te cana colaborar Dios primero el municipio no está afectado pero para eso pues te cana sacrificar tal vez pero entre más pues es mejor el beneficio hermanos ánimo pues hermanos después hermanos con chiquita aviso hermanos eh jim padre walter ni celebrar la misa por el municipio de concepción los domingos a las ocho de la noche los domingos no se puede transmitir para cuenta chiquita cuasi parroquia de la inmaculada concepción entonces no es domingos ni en celebrar la misa para vi rica municipio de concepción y desde el seminario chiquita transmitir entonces si cota un hermano ni rajo ni ya por intención y ni ya la intención chupar y misa ni ya que representante directiva chiquita parroquia hermano andrés solís ni ya chiriari listado o si no che hermano víctor juracán presidente chiri consejo o si más nacach chivé chiri secretaria chiri parroquia secretaria irma yolanda posiblemente pues chiqui nac harry más fácil no chivir y hermanos se requiere presidente de la directiva o presidente del consejo chiqui secretaria para que pues nishin ya ni ya intenciones chupar y santa misa hermanos no jelka domingos a las ocho de la noche a partir de el primer domingo de mayo coca jito mingo chupar y mayo o cahí sábado chupar y mayo ni ca en justica actividad actividad desde nuestras familias sábado cuatro de mayo sábado chiri chindri mayo ni ca en ca oración en cadena de oración a las siete de la noche cada familia no orar para chocho los sábados a partir de mayo rihón chich sábado segundo sábado de mayo ni ca en rezar a las siete de la noche rosario en familia rihón sábado tercer sábado del mes de mayo cadena de oración oración en familias y último sábado chiri mayo cuarto sábado a las siete de la noche también rezo del santo rosario entonces jacarí una invitación y como iglesia como hermanos magnica molta y con la iglesia o va para oratorio pero te chate di 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 chate chate jacarí una invitación y chiveria hermanos primer sábado a las siete de la noche oración cadena de oración desde las familias segundo sábado a las siete de la noche rosario en familia tercer sábado nuevamente cadena de oración desde nuestras familias y último sábado chiri cuarto sábado a las siete de la noche nuevamente rosario no intercalar cadena de oración rosario cadena de oración y rosario hermanos con invitación y acantil como actividad espiritual que de hermoso hermanos y camisa carica ches y apuch ve desde el facebook domingos a las ocho de la noche bien queridos hermanos y oración por las semillas bacamín señor dios chupangar y un ramah re y cajon y caja y oración a bikin roma ricas a mar ni cajon jacot ria bendición para rica sam rica tico ria bendición para vir las semillas rishin rikin señor matthiosh chave romari roach ulef matthiosh chave romak e roach latiko a yon kang shakirini katsuk kiro shakiriyo katsuk matthiosh chave señor tajoyubak tajavach shpare un tiempo bakamín tayata de bendición rica ria par vir katiko tanta bendecir rikis amah rikachalal texasamah konohel ychka shtajoyubak tajavach kota kavay rinohel ih kavay material kavay espiritual y a través de los distintos medios yat kakanojta señor manak takashtik isri kuchok espiritual ni material señor niha kutuk parvire kak municipio de concepción por toda la actividad agrícola para para que nantap bendecir konoheli proyectos comités autoridades civiles autoridades de las comunidades o de todos los sectores nantap bendecir señor shtikato taki konoheli rea presencia shtikohet apakano señor la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén hermanos la celebración la celebración xvi tican dios rive king pan y familia pan y lugar nuevamente matchos que directiva consejo comité profiesta medios de comunicación la santa misa ha terminado pueden ir en paz demos gracias a Dios gracias a Dios junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques y me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillo como tú. Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das amor. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía. Sabemos el tiempo que estamos, pues estamos en un momento difícil, no se puede juntar personas, pero gracias a Dios nuestro Padre vino a celebrar la misa, así individualmente. Gracias Madre mía. Gracias Madre mía. Gracias Madre mía. Gracias Madre mía. Gracias Madre mía, Madre mía. Gracias Madre mía. en el sector Zanjuyú, también en el sector Xestibán III, y juntar sectores para recorrer. Entonces, mis hermanos, que están al tanto, también, hermanos, que van a donar algunos víveres, como frijol, arroz, fideo, maíz, pues, van a recorrer. Y otro aviso o recomendación, mis hermanos, según los reglamentos, mis hermanos, mis hermanos, en Cristo Jesús, también, a los televidentes, producciones La Grande de Sololá, y también, producciones García, de San Jorge La Laguna, y Nihuxpan Canal 81, del canal de televisión, Ovech Pakatnamit de Concepción. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos que se encuentran en la Unión Americana, nos están visibilizando a través de TV. Así que el Señor les bendiga, y vamos a seguir la actividad, vamos a recorrer en los diferentes sectores del municipio de Concepción. Nuestro párroco va a ir a bendecir las semillas, lo que Dios les ha regalado o ha bendecido en este año tan especial. Estamos en momentos difíciles, pero sí, estamos glorificando a Dios así individualmente. Así que, muchas gracias y el Señor les bendiga. Y en esta hora, en breves momentos, la transmisión estará al aire libre en los diferentes sectores. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, muy buenos días a todos, amigos y hermanos que estuvieron con nosotros en esta ocasión. Hemos llevado entonces esta celebración de la Santa Misa desde esta comunidad de la Renovación Carismática Católica de acá del municipio de Concepción. Qué gusto para nosotros, como producción de La Grande de Zorolá, poder acompañar acá a los hermanos para esta ocasión, ya que sabemos de que el tiempo, estamos viviendo un tiempo difícil y por lo mismo que pues acá se ha salvado con una Santa Misa nada más, no tuvimos la presencia de varios hermanos. Así que, como producción de La Grande de Zorolá, está ya con la invitación, así que vamos a hacer el recorrido, hacer la bendición de semillas. Así que vamos a hacer el camarógrafo para que pues nos enfocamos para un momento. Con un hermano, pues también nos agradecemos a los Estados Unidos, que nos invitamos para que nos veamos y después un pequeño corte para armar el equipo para el recorrido. Bien, hermanos y hermanas, en el municipio de Concepción, en primer lugar, ¿verdad?, que Dios nos permite que nos vamos a celebrar la Santa Misa, en el oratorio. Yo, sinceramente, muy contento. ¿Por qué? Porque acá va a cumplir 10 años en el oratorio, que es el canal que es inaugurado, que ya está aquí en el oratorio, que se va a celebrar el décimo aniversario, pero en la Santa Misa se va a celebrar a los grandes, pero con la especialidad que es la Santa Misa, la Santa Misa se va a transmitir vía redes sociales, que es la producción de La Grande, que se va a transmitir, pues se va a informar. Gracias, Chihuahua. Entonces, quiero informar, Chihuahua, hermanos, y les está aquí en el canal de La Grande, los hermanos que está aquí en Estados Unidos, especialmente el hermano Paulino Solís Turek, les podrían apoyar con esas producciones. Gracias, Chihuahua, hermanos, que Dios te lo bendecir. Muy contento, y el hermano llegó contento, igual, entonces, transmisión, Chihuahua, y el hermano, Mateo Chihuahua, hermanos, y los miembros, como comité de profiestas, bendiciones, hermano, quizás, un ratito, pues quizás, el listado, pero, ya se van a preparar, para el recorrido, echen más bendición de semillas. Entonces, únicamente, Mateo. Muy bien, Mateo, hermano, el chaval, ya acá, Mateo, chaval, hermano Paulino Solís, que la ha de Estados Unidos, Mateo, la invitación, patrocinadores, pues, no te sirve, Chihuahua, y tiene cuenta, y así es el padre, de que, pues, tiene cuenta, y para que, pues, según, pues, le caten, poco, como, pues, pues, así que, ya acá, es Chihuahua, Mateo, es Chihuahua, la invitación, ya saben, producción de la grande, pues, a la orden. Muchas gracias, amigos y hermanos, saludos especiales ahí, para Catarina Morales, para Mari Sotoy, también para, Silverio Sotoy, también para, Silverio, Coyolcá, para, todos los amigos, para Celso Baquín, a Dani Álvarez, a José David Baquín, también, todos los hermanos, quienes ahí están, con nosotros, en esta ocasión. Muchas gracias, vamos a un pequeño corte, ya que, pues, vamos a hacer el traslado, de nuestro equipo, en nuestra unidad móvil, para allá, el recorrido, así que, muchas gracias, saludos ahí, a nuestro técnico, que está, en nuestra cabina móvil, para que ya pueda, hacer el corte, respectivo, y luego, vamos a hacer ya, el traslado de nuestro equipo, hacia nuestra unidad, móvil, para el recorrido. Producción en la grande, les dice bendiciones, y saludos amigos, en unos instantes, volveremos, para el recorrido, de esta ocasión, diez años, de esta hermosa iglesia, y pues, bendiciones, también, bendición de semilla, son, de eso se trata, la acción de gracia, que se está viviendo, acá, en Concepción, ya que, pues, se está viviendo, como lo ha ordenado, la autoridad, porque, no queremos, aglomeraciones, de personas, de hermanos, y por lo mismo, que, pues, se ha celebrado, simplemente, a través de nuestra producción, pues, toda la gente, también, estuvieron, en sintonía, muchas gracias, que Dios los bendiga, volvemos, en unos instantes, somos, producción, en la grande, muchas gracias, por la confianza, hacia nuestros servicios, con permiso, en unos minutos, volveremos. Gracias. 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 Gracias.